hola 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 bueno vamos a ver vamos a ver los ajustes de siempre vale que se nos vea por todos los lados que tenemos aquí al señorito juanfri saber vale creo que sí sí a ver a mí sí que siempre lo que no sé si esto está parado a ver aún no se mueve vale no no sé si se mueve vamos comprobando desde el móvil que se nos vea vale vamos a ver vamos a ver si se nos ve por otro lado en directo no me sale es en directo no vale yo sí que me veo por aquí vamos a ver si vemos el canal de juanfri aquí en directo sí que lo vemos en directo a juanfri ahí está muy bien no es de aquí no tiene que ver si me voy a ir perfecto vale un momentito vamos a ver dónde vale sí ahí puede ser aquí no bueno me han expulsado qué fuerte vaya queda bueno vamos a ver invito venga por favor invíteme usted invito güey hola nicolás qué tal hola richard hola nico su pico si te metes a la play unete ahora unas carreritas tío hola salvador dice richard que le ha enviado solicitud a juanfri y si juanfri la ha aceptado si no aún no estamos aquí por el lío pero llegará llegando vale ya lo tienes no pasa nada compañero cosas del directo aquí estamos porque no sé si sabéis que estamos en directo 23 vale exactamente los tres a la vez cuando en su canal un servidor y la señorita jenny tienes un espectador en este momento las estamos comprobando que se nos oiga se nos vea si oye la música de fondo y nos ponemos un poquito más se escucha la música de fondo chicos saludable y te dice salvador hola salvador aquí lo tenemos perfecto ah vale vale ahora lo entiendo muy bien aquí aquí uno eso es mira jenny nicolás te dice hola jenny si le voy a decir hola rico correcto perfecto ya le falta ah bueno claro en el místico no llega a desastroso no sólo como no sabéis cómo también me has invitado al grupo en el grupo pero Un segundo. A ver. Bueno, ¿qué tal la tarde? ¿Cómo lo lleváis todos? ¿Qué tal estáis? ¿Qué habéis comido? ¿Habéis comido bien? ¿No? Pues, muy bien. ¿Sí? ¿Habéis comido bien? Sí, sí, sí. Yo perfecto. Bueno, vamos a ver si puedo hacer una cosita. Un momentito. Vale. Vale. Un momentito porque... Voy a hacer una cosita rápida. Ahí está. Perfecto. Vale. Y ahora lo hacemos así. Bueno. Ahora sí que sí. Ya estamos listos. Vamos al lío. Vamos a empezar. Vamos a hacer la última carrerita que ha subido vaipiros. ¿Vale? Vamos a coger marcadas acrobáticas. Vámonos. Un par de páginitas más. A ver. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Carrerita de vaipiros. Una página más. Vale. Vamos a ver. Creo que está por aquí. ¿Vaya? Sí, por aquí. ¿Sobrevive? Oh my God. 19. ¿Vale? No puede ser. Vamos a ver. Vamos a iniciar la actividad y vamos a invitar a estos dos. Hola, Salvador. Vale, perfecto. Mira, Jenny. Este es el tuyo. Vale. Y este es el mío, ¿ok? Ok. ¿Vale? Vale. Vamos a un frío. Bueno, ahí va. No, mírame cómo se va, Jofri. ¿Por qué he cerrado el tuyo? ¿No? Sí, pero no puede cerrar la venta. ¿Sabes algo que hay que decir? Sí. Vamos a ver. Hay que dejarla abierta cuando ya está. Vale. Y ahora necesito sacar el otro. El otro. Un momentito. A ver. Necesito sacar ahora el de Jenny, ¿vale? He sacado el mío. Vale. Vamos a ir poniendo esto y vamos a ponernos aquí en vereda ya. Hostia, el vaca, chaval. Ahí está. No, no, no. Bueno, la he liado. Como se miraron mis amigos. Perfecto. Vale, ahora sí que sí. Te acepto, Richard. Dice Richard, ¿has comido macarrones? No. Al final hemos ido al Burger King. ¿Al Burger King? Al Burger King. Vale. Os tiene que llegar ahora en breve, ¿vale? La invitación para la carretera. Vale. Vamos a ir. ¿Vale? Ahí está. Hola, James. Vale. Hola, Dabicho. Dice, te dejo un like y me voy, que estoy de cumple del sobrino. Un saludo a todos. Un saludo, Dabicho. Y dale un besito. Supongo que será de tu sobrino, Adri. Le das un besito grande. Dice Richard. ¡Qué suerte! Ah, está por aquí también School. Hola, School. Dice Nicolás. Comid puré con bienesas. Ah, y gracias por dejar el directo abierto, compañero. Vale. Bueno, ya estáis vosotros. Vamos a ver. Dimos. Mira si puedes invitar a... Vamos a ver. Está por aquí, eh. A Richard. Ahí está. Ahí está, Richard. Ahí está, estás invitado. No cierres el directo, así nos vas a escuchar. Vale, perfecto. Mira, Ángel, está listo. Dice, Juanfrí, agrégame. Envíame una solicitud a tu compañero, a ver si va a ser más rápido. Que no sé si lo tengo por aquí. Vamos a ver. Perdón, un segundito, que Juanfrí va a ver... A ver si tiene la de Ángel Calixto. Bueno, mira, ahí se está uniendo Richard. No, no, no. Vale. Ángel, ya sabes lo que tienes que hacer, lo que te ha dicho Juanfrí. Mira cómo se llama él, ¿vale? Que lo está viendo en la pantalla, Juanfrí Magic. Manda una solicitud, lo buscas y mándasela. Nosotros vamos empezando ya con la carrerita. Y bienvenido, Richard, a esta carrerita con nosotros. Vale, vamos para ello. Mira, Andro PC dice, hola, putos amos. Hola, Andro. Hola. ¿Se escuchan la música, chicos? No sé si se oirá. No sé. Para no me lo damos un poco. Dale un poquito, que esta me gusta. Vale, perfecto. ¿Qué hacen? Pues... Vamos a empezar con una carrerita. Vamos a cogerlo sin personalizar. Vaca sin personalizar. El vaca, ¿ok? Madre mía, vaca. Yo me lo voy a coger, a ver, de color, o rosita, rosita. Vale, pues yo, único. Perfecto. Bueno, está puesta a modo GTA, ¿vale? Pero está puesta para que podamos bajar del vehículo. No sea algún problema. Exacto. ¿Vale? Perfecto. Dice de Mirror que sí, que se escucha. Perfecto de Mirror. Ok, tío. No vale sacar el brazo, ¿eh? No vale sacar el brazo. Eso. No quiero bracito con cajita sorpresa, ¿eh? Vamos para allá. ¿Se vale matar? No, Richard. Vamos a jugar con calma. Vamos, chicos. Suerte y sin topecitos, ¿eh? Vamos, tío. Vamos, eh. Esto lo acelera, tú. Esto es un vaca. Esto es un vaca. ¿Cómo es tan un muerro? Sí. Está en modo hater, Richard. Vamos. Vámonos. Hostia, se ha cogido el centorno. Pero, uh, compañero, te van a costar algunas zonas porque esta carrera es de piros. Ojalá. Y cuando recomienda. Y cuando recomienda coche, por algo es. Ahí lo dejo. No digo más. Vamos. Vamos, Juanfri. ¡Zum! ¡Uy, que le toco el culo a Juanfri! ¡Que le toco el culo! Esto no corre. Vale, vamos para allá. ¡Uy, perdón, Juanfri! Uh, le he metido en la trazada de Juanfri. Ahí está. Vale, y vamos para allá, chavales. ¡Un calentamiento más bueno este! ¡Esperad, ve! ¡Vamos! Ahí se ha enganchado el vaca y se fue el mamón. Bueno, ya hemos pasado. ¡Ay, ay, ay! ¡No, David! Perdón, Jenny, pero gracias. Necesitaba ese empujoncito. Se puede hacer... Pero si mi coche no hace nada más que dar vueltas. ¡Me cago! ¡Oh, no, tío! No, automática, ¿vale? ¿No? Vale, vale, vale. 100%. Estoy aquí en medio. Estoy aquí en medio. Cuidado, eh. Venga, va. Vaya, va, reinicio. ¡Me cago en la leche! ¡Cógeme el puto tú! ¡Piro! ¡No me ha cogido el puto, tío! A esta aún le tengo que coger yo la historia, ¿eh? ¡Está la nueva, nueva, ¿no? ¡Ahí va, chaval! ¡Voy a... ¡Está la nueva, ¿no? ¡Esta la nueva, coche! Hola, José Lillo, ¿qué tal? ¡Hola! Vale, vamos para allá. ¡Vamos, vamos! Ahí está. Vale, ahora, ahora para ti, sí. ¡No llego, tío! Vale, vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, pero ahora te va a caer. ¡No jodas! ¿Más aún? ¡Qué guapa, Piro! ¡Ah! ¡Uf! ¿Qué era eso? ¡Oh, yo! ¡Mierda! Vale. El punto está aquí. Si te cagas, te cagas. ¿Has llegado? Bien. ¡Oh, mírame! Sí, pero no lo he cogido bien del lado. Me voy a quitar de en medio, por si acaso. Y voy a hacer la sucia. ¡Vámonos! ¡Suu! Este coche se está combinando. Sí, este coche se va a tomar por culo. Y ya habéis visto que no llego. ¡No! ¡No! ¡Llega, pequeñito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, tío, no! ¡Suu! ¡Tú tampoco! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Esos sí, Piros! ¡Estas sí, Piros! ¡Qué guapa! Bueno, tenemos que decir que la estamos estrenando, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Uy! ¡No la habíamos jugado aún! ¡Cuidado que voy! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos para allá, chavales! ¡Adiós, Guafri! ¡Uy, la farola! ¡Uy, creí que te iba, chavales! ¡Piros, te has salido, colega! ¡No! ¡No! ¡Qué guapa, tío! ¡Quita, quita, quita! ¡No! ¡Qué guapa, tío, a ti la madre! ¿Es por ahí? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Ostras! ¡Vamos, vamos! ¿Y ahora? ¡No! ¡Aaah! ¿Dónde hay que caer? ¿Dónde hay que caer? ¿Dónde hay que caer? ¿Pero aquí dónde hay que caer? ¿Vale? ¿Por aquí? ¡No, que exploto, que exploto! ¿Me quita el por aquí? ¡Y eso sí! ¡Qué buena! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Llevo el coche destrozado ¡Es que no me tiran! ¡Es un buen uso! ¿Ha puesto una vuelta? ¡No, tío! ¡No me llega el coche! ¡No! ¡No me llega! ¡Ah, no llega, tío! ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Bueno, sí, reencio! ¡Está chum! ¡Cuesta, cuesta! ¡Mirad! ¡No llega! ¿Ves? ¡Ahí abajo! ¡Pero yo me llevo, tío! ¿Qué dices? ¡No llego! ¿Dónde estamos bien arriba? ¡No llego, tío! Ahora, 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 ahora ¡No! ¡Desgraciado, no! ¿Qué te pasa, no? ¡Venga, tío! ¡Siempre me queda igual! ¿Pero ahí cae lo verde? ¡Siempre me queda igual! ¡No, pero... ¡Por aquí no puedo hacer nada! ¡Vamos, Richard! Pues hay que decir que Richard va primero ¿Y yo? Por aquí con ese entorno, tío Y con un pedazo de ese entorno, sí, señor ¿Vale? ¡Vamos para allá y...! ¡Esploto! 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 ¡Serio, ¿no? ¡Esploto! ¡Oh, eh! ¡Sí, esploto! ¡Sí, en la verde, pero por el otro lado! ¡Esta me la ha completado, tíos, eh! ¡No, no! ¿Por qué no llega? ¡Es que no consigo que llegue, tío! Con el vaca sin personalizar, eh! A ver si lo hablamos antes de tiempo ¡A ver, a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así, damos una vuelta! ¡Es que no consigo llegar! ¡A ver, aquí! ¡Me va, eh! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¿Y ahora qué? ¡Ah, y ahora por aquí! ¡Pues, vayero! ¡Ahora por aquí! ¡Yo también los flotes los flotes! ¡Guau! ¡Qué guapo, chaval! ¡No ha llegado! ¡Están viendo la guarra! ¡Richard, te estamos viendo! ¡Que no llegas a la plataforma verde! ¡Richard! ¡Richard, aquí hay que ser... ¡No, tío! La guarra se hace cuando ya se lo han pasado los demás bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, lo vamos intentando otra vez! ¡Y volvemos a intentarlo! ¡No, no, no! ¡Aguanta, David! ¡Aguanta, David! ¡Vamos, compañero, aguanta! ¡Pero no, tío! ¡Míralo! ¡Vamos, lo voy a dar una motilera así, mira! ¡Lo consigue, eh! ¡Sí, sí, lo vamos a hacer esto! ¡Claro, sí, así como lo hago yo! ¡Uh! O sea, queremos una motileta... ¡Vale, vamos a intentarlo! ¡No, hombre! ¡Dice Richard, hacer la guarra, que es imposible llegar! ¡No, Richard! Si Piro la ha hecho es porque se puede. Y nosotros somos cabezotas. Aparte, defraudaría Piro, si no lo hago. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se dice que por aquí es porque por aquí es! ¡Da una motileta! O sea, entonces sí que tengo que hacer una piruleta. Sí, sí, sí. Las dos de te lo he hecho más que a ti. Sí, sí, mira, yo hago así hacia atrás. ¡Vale, vamos! ¡Vale, voy a hacer una piruleta, como decís! Y te pones recto, aunque mires para el otro lado. Ok, ok, vale. Piruleta hacia atrás. Ahí está. Como hace Juanfrey me ha dicho. Me pongo recto. ¡Istento a explotar! ¡Istento a explotar! ¡No llega, tío! No, yo ahí me tiré hacia la izquierda. Y casi llego, ¿eh? ¡Vamos, que llego! ¡Ve! ¡Puta! ¡Veis! ¿Cómo lo he hecho? ¿Veis? Yo quiero hacerlo también. Hay que coger por atrás. Sí, sí, hay que coger por atrás. Sí, sí, hay que coger por atrás. ¡Hola, Juan Andrés! ¡Vamos, ahora el día! Vale, vamos, 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 vamos. Un poco por un pelo, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola, Juan Andrés! ¡Hola! ¡Guau! 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 ¿Dónde has caído? ¡Guau! ¿Cugeada? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué tal, Juan Andrés? Dice, salúdame. ¡Hola, Jenny! ¡Hola, Juanfrey! ¡Hola! ¡Hola, Juan Andrés! Vale, vamos para allá. ¡Hola, hola, hola, hola! Jenny, la batalla tuya es de la izquierda, ¿eh? Esa es la tuya. ¡Vamos, vamos! ¡Voy, voy, voy! Estoy en carrera y ahora no... ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Zorrito, tú no veas esto. Tú no veas esto. ¡Tapa de blanco! A ver si era de... ¡Uy, ahora no me ha sido de vida, ¿eh? Fíjate. Vale. Vale, ahora parece así. Vale, fíjate. Está puesto a dos vueltas, ¿eh, chavales? Madre mía, por lo tanto. Está, me va... Me va... Con mucha pena me va a tocar darle la razón a Richard. Sí. Si nos va a tocar hacer a Guarruni. Hay que ponerlo personalizado. Yo creo que sí que no está mucho. Claro, no, pero a ver, eh, que si yo he llegado, tenéis que llegar vosotros también. No, sí, es que es cogerlo. Ah, pues ya está. Es que no sabéis cogerlo bien, está muy malo. Pues somos malos, ¿qué pasa, eh? Mira, 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 mira. ¿Qué pasa? Pues... Mío, 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 mío. Ahí estoy. Ya lo tengo. Sí, claro. ¿Lo has cogido? ¿Cómo? Sí, yo creo que ahora no sé dónde que ir, pero... Uy, pero... Te quedas corto, compañero. Bueno, va, vamos a ponerlo serio. Sí, sí, por favor. A borracha el cristo, Juanfrey, que le acepten la solicitud. No me ha llegado ninguna solicitud, eh, creo. Ahora lo mismo cuando han terminado la carrera, pero creo que no me ha llegado ninguna. No me ha llegado ninguna. No, por favor, no seas tan desgraciado de quedarte ahí otra vez. ¡Uy, tú! ¡Ala, ala, ala! ¡Di que hago en el tubo! ¡Aaah! 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 Sí, me va a tocar al final hacer la puta guarra. Perdón, ya estamos con las palabrotas. Eso es como estoy parando. ¿Vamos? Me estoy poniendo a la derecha, la pena. Sí, 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 eh. Pero tenemos que haber personalizado. Claro, es que no tenemos ni el vaca personalizado. No tengo el vaca personalizado. Y me toca coger este color chicle. ¡Cae bien, desgraciado! ¡Se puede hacer con cualquier coche, eh! ¿Se me ha ido la botella de la guarra? ¿Sí? Sí, hombre. Sí, yo creo que sí. Si lo ha hecho... Además, que... Bueno, este momento me ha parecido. ¡Hola, Gote! Está bien. A ver. Podríamos haber pillado el... ¿Tienes que has frenado cuando has caído la primera plataforma verde? Antes de saltar a otra banda. ¿Sabes lo que he dicho? No, no, ahí ya te lo atuques. Es que yo he frenado. A la primera. A la primera. Vale, vale, vale. Venga, ahí con los pojones, sí, señor. Ahora sí. Pongo bastante garabilla. ¿Eh? Sí. Oye, el tú... Me está vacilando. Me está vacilando el turbo. Me está vacilando el turbo. No, no, ahí tienes que dar marcha. Vamos a intentar coger la carrerilla, como dicen estos señores. Ahora, eso sí, tengo el coche hecho una mierda, ¿no? Lo siguiente. ¡Mira, mira, que caigo! A ver, voy para atrás. Y ahora para abajo. ¿No puedo creer? Sí. ¿Qué voy, qué voy? Tú... Vale. Vamos. Hacen la... Ahora sí, ahora sí, chavales. Ahí está. No nos rendimos. ¡Hombre! Vamos, vamos, vamos. Con dos huevos. Sí, señor, ahí. Y ahí yo también te lo tienes que pasar tú para pasar. Perfecto. Así va. Ahí está. Lo hacemos ahí con dos pojones. Vale, perfecto. Ahora sí me lo he pasado. ¡Uh! Vamos. Venga, va. Y ahora es la segunda vuelta. Una puta frutería otra vez. Hostia, ahí tengo el coche hecho una mierda. No sé si hay que hacer. Sí, claro, mira. Sí, sí, sí. Sí, sí. Oye, Jenny, te dice Juan Andrés... Jenny, ahí te va una pregunta. Dime. Pregunta, Juan Andrés. Pregunta, compañero. Vamos. Tú tírala. Y si me interesa la noche... Está en tu segunda vuelta, ¿no? Con frío. Con la vuelta. Está en tu segunda vuelta, ¿no? 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 No, no. ¿Ah, es tu primera aún? Voy contigo. Ah, pensaba que tú ya había acabado una. Ah, y yo aquí haciéndote el canelo. Lo digo, ah, digo, con leado al final. No, no, no. Vale, vale. Tengo el coche. Me haciéndote. Venga, vamos para allá. Dice Juan Andrés, ¿crees que sea el mejor SUV que me caigo? El mejor SUV que tenga David con Z? Eh... Pues no lo sé. Se puede ver en un oscuro, ¿eh? Eres uno de los... De los que más se pasa, la verdad que sí. De los más activos, eso sí. Eres uno de ellos. Es que, claro, solo... Tú y su los cuantos. Vale. Dice Ángel, Juanfri, acepta la solicitud. Eh... Ahora cuando terminamos la carrera, a mí la solicitud, a mí la solicitud, a mí me voy a llevar una. Y acepto. Ahí. Ahí está la carrera. Pues ahora te invito a Juanfri y te acepta la solicitud, que estamos en mitad de la carrerita. Vale. Y decía Nicolás contigo, ¿qué SUV? Vale. Y también entró antes Goku y ponía que hacía cuánto había empezado directo. Pues creo que unos 15 minutos después de ti. Sí. Madre mía, mi coche no tiene, chaval. Buah, ya que el mío... Mirad cómo lo llevo, eh. No, 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 guay. ¿Qué tal? Vale. Vamos, vamos. A por la vuelta rápida, chicos. Vamos. No llega, tío. No llega, no llega. Es que sube el primero, no llega. ¿Ah, la primera? Claro. Con Richard. Con Richard. Vale, pero nos lo hemos pasado con dos cojones a la buena, eh. A la forma buena. Yo, chaval, como... Voy a intentar llegar con el puto coche así, eh. Tal cual voy. Yo no voy a reiniciar, eh. Yo tampoco. Yo voy a intentar llegar así, a ver si no consigo. No, no, te lo vas a arreglar aquí. Ahí. Ahí ya veis. Ah. Desgraciado. Se pega ahí cuando no tiene que pegarse. Vale. Yo no lo llevo nada. Sí, esto creo que te lo he arreglado. No, pues a mí no me lo he arreglado, eh. ¿Cómo? No. Mira, no me lo he arreglado, pero ahora sí me toca reiniciar, sí o sí. También, también. Venga, va. Vámonos. Vale, pero estoy bien todo lo que es. Ahí va, chaval. Dios. Esto no fue eso. De verdad, eh. Esto de coger los coches y personalizar. Uf. ¿Qué pasó? Pues que me va el coche. Sí, es que no tira, no tira, no tira. No tira, no tira. Exacto. Esto es una full. ¡No, no, 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 no! Chavales, vosotros, ¿qué es lo que preferís? Coches tuneados o sin tunear. Tuneados, tuneados. Es que... Tiene una mucha. ¡Uh, qué buena, Jenny! Menos, por mi parte, los prefiero tuneados. No, venga ya, Dios. Le he hecho todo a la primera, le he hecho todo a la primera. Y aún así me he llegado. Ahora sí se me ha arreglado el coche. ¿Con lo bien que lo había hecho? Ahora sí se me ha arreglado el coche solo. ¿Se me ha arreglado aquí? Dice... Ah, mira, dice Juan Andrés, gracias por seguirme en Twitter, Juanfrey. De nada, compañero. Igualmente, sí, pero tú también me hiciste en Twitter. Se caga, el coche se carga. ¡Vamos! Vale, estoy agarrando al sitio de... ¿En serio? De verdad, hoy no envidia. No, ¿verdad? No, tío. ¡Oh, el punto de la fruta muy bombo! Ahí está. Yo voy a ver si puedo coger esta mierda. ¿No, no, no, no? Si no, ahora es que alguien se quede allí. ¡Hola, Richard! Bueno. El Richard yo creo que ya se lo ha hecho. El Richard está aquí porque me acaba de dar un golpe guapo, guapo. Venga, de echaré que pasárselo ahí bien con dos cojones, tío. Va, vamos. Tú puedes. ¡Guau, se ha explotado aquí, chavos! Vale. Vamos. ¡Oh! Mira, lo abierto me hace reír. Ahí, aguantando. In extremis. Vamos. ¿Ahora se la llevo? Venga, yo ahí a lo loco. Vamos, chavales. No, no puede ser. ¡Sí! Llevo, llevo, llevo. ¡Ay! Estamos llegando, vamos, pero justitos, ¿eh? ¡Aplaudes! Vale. Yo estoy explosivo. ¿Estás explosivo? ¡Vamos allá! ¡Vámonos, vámonos! ¡Suuu! A ver, ahora. Venga, va, va, va. Vámonos. Juan Felipe, te llamas al teléfono. Sí. ¡Ah! Hola, diga a mí. Vamos, Richard. Vale, ahí lo tengo. No explote. Vale, perfecto. Vamos, compañero. He llegado a Emil ya. Oye, esto no... No, 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 si te queda ahí... ¡Vamos! ¡En vos! ¿What? ¿En serio? ¡Wow! Se nota mucho el clancé, ¿eh? No, no, no. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? No. Pues te muestro. Así que no lo vas a hacer. Pues no lo vas a hacer. Yo voy a hacer... Lo mismo. Lo mismo. A ver... ¡Uy, no! Yo también, ¿vale? Muy bien. Me ha dado un buen vídeo. Venga, vamos, 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 chavales. Sería así. ¡Buah, Richard! Esta uno está perdido, vamos. Pero hay que hacerlo bien. Con dos cojones. Sí, sí, venga, venga, vamos. Vamos. Si la ha hecho pino... Ahí va. ¿A quién le he dado? Vamos, pequeñín. ¡Qué bien, oye! ¡Qué bien, Richard! Vamos. Espérate, vamos a tirar todos para atrás. Vamos a tirar para atrás. Y ir cogiendo los cubos, chicos. ¡Cuidado! Espérate. No creo que llegue ni de coña, ¿verdad? Pero va, hay que pillar el tubo, chicos. Vamos para arriba. Ahora sí. Y vamos. ¡Vamos! A ver si ahora sí la venía de coña. A ver, ni de coña, yo. ¡Hasta luego, loca! ¡Hasta luego! Hola, Carvaliense. Y dice, ¿qué me cuentan? ¿Directo de tarde con ese brazo? ¿Sí? Hola, Juanfri, que nos buqueamos. ¡Toma, toma! ¡Toma la de la policía! ¡Ah, le parece un poco de llegar! ¡Ah, no! Mira, 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 mira. ¡Oh! Mira, me queda aquí en modo vaya. Bloqueo. Lo siento. ¡Y, Jenny! Pero ¿cómo es así? Mira, me hace caer otra vez en el mismo sitio. ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Cómo hubiera quedado ahí, vamos! Vale. Está bien, está, lo veo bien. Sí, Ángel, ahora enseguida te va a hacer tan fuerte, pero cuando acabemos la carrera no podemos soltar el mando más. ¡Vamos, vamos! ¿Va a dejar la carrera? ¡No! ¡Que cuanto más nos salteba, va a estar al lado! ¡Ahí está! ¡Vamos! Pues ya no llego ni a... ¡Pero en serio, tío! ¡Venga, va, hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Tip, tip, 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 tip! ¡Vale, vale! ¡Guau, fíjate! ¡Cuidado que voy! Richard, si lo haces, cuando caigas en la plataforma verde, luego coges carrerilla hacia atrás y sí que llegas a la plataforma verde del puente, ¿eh? Sí. Llegas, pero de sobra, sobrado, ¿eh? Sí, yo llegué así, cogiendo carrerilla. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguanta, desgraciado! Vale, vente, Richard, ahora vamos para arriba. Eso, ahí, cogiendo carrerilla. ¡Vámonos! ¡Vámonos, ahí va, eh! ¡Espera, espera, me quito! Esto no puede ser, ¿eh? Yo de aquí no me muevo ni de coña. No, no, lo dejo es carrerar. Vale, y vamos a coger carrerilla. ¡Ahora! ¡Suuu! ¡No, no, 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 no! ¡Hombre! Cerilla06. ¿Qué tal, Alay? ¿Cómo estás? ¡Cawey! ¡No es, no es, no es, no es, no es, no es, no es, vale, perfecto! ¿Vale? Yo también, ¿eh? Vale, 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 lo tengo. Venga, va, vamos. ¿Todo? Lo tengo todo, papi. Vamos al lío, niño. ¡Vamos, vamos! ¡Aguanta, David! Casi, 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 casi. ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Venga! Yo me sacrifico de eso. ¡Vámonos! ¡Qué tracción! ¡Puto coche de personaliza! Creo que ahora es la tía, sí, a ver. A la tía, no lo dejo. Os saluda la Lai Unai, ¿eh? Dice buenas. ¡Hola, Lai! ¡Hola! A la compañía, que es cerilla. Tomazo, ¿eh? ¡Wow! ¿Está de Oliver Fender? ¿Está creo que sí? ¿Sí? Sí. ¿Pero tú lo has podido coger el tinto, Maui? No, no, no. Yo estoy aquí esperando para que me coger el alcance. Vale, yo lo intento hasta parar. Voy a intentarlo desde aquí, a ver si puedo, pero no, de verdad. Me toco mucho carretillo. Bueno, pues yo sí que lo voy a intentar desde aquí, ¿eh? Buah, que no llevo el alcance. Se nota una duradura. Se llama que vos que esté reventado. ¡Vamooo! Yo soy sin tuyera. ¡Pero no, pero no! ¡Pero no, pero no llego a la otra! No, 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 no. Inténtalo, intentalo. Dime que no quiero aquí coger el alcance. Vamos a ver. ¿Tú está mucha carrerilla? Es que mira, cómo llevo el coche, tío. ¿Y ahora? Ni de coña. No, ¿verdad? Ni de coña. ¡Yo sí, yo sí! Vamos, corre, Jenny. Y ahí te coge tu alcance. ¡No! No, te muevo en el alcance. ¡Vamos, Jenny! Todavía me he quedado corta. De todas formas, no se puede hacer el agua. No, no, es que no llega. Solo intenta, pero no llega. ¡Ah, o sea, que no se puede hacer la sucia! ¡Me gusta, me gusta, me gusta, piro! ¡Bien! Así sí. Vale, David, ¿se aguanta, David? Vale, 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 vale. David con Z, ahí está. Vale, espérate. A ver, me voy a preparar. Me voy a encarar ahora aquí. Y ahora para atrás. Cuidado que estoy subiendo. No explotes, ¿eh? Y voy bajando. Espera, espera, mirad, a ver si te voy a joder. No, voy a hacer ya el respawn directamente. Ah, no, he jodido a Richard, lo siento, Richard. Escu, para unirte a nosotros... ¡Eh! Me he intentado matar. Como me voy a llamar a Guatar, no voy a que sea un buen conmigo. Así es claro que lo digo. Me voy a matar lo que nos está costando. No, Richard, que empadas a mi mujer. ¡No, Richard, me está costando esto! Bueno, matame en un sitio donde no sea una putada, tío. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No explotes! Vale, yo ya estoy ahí aguantando, controlando el coche. A ver, vale, perfecto. A ver si se cree que yo lo quería poder... Vamos. Ahí está, Yelly. Ah, bueno, sí que se puede hacer la justicia. No, pero es que ahora no llega. Sí, ahí llega, pero a ver si ahora llega una otra. Al siguiente no nos queda suficiente y carrerillas. Ah, bueno, gracias. Me falta una puta rueda. Claro, si es que por eso ya se me ha dado la primera. No, no, claro, te entiendo a tope, a tope, a tope. Si yo la primera me la pasea, tú me ha quedado. No, tío, no, 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 Diego. Si es que mira cómo tengo el coche. No, 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 Diego, si es que mira cómo tengo el coche. Que claro, este coche de alto golpe, se da la cosa, tío. Vamos, vamos, compañero, Richard. Vamos, Johnny. ¿Cómo va, Johnny? Fatal. No, la carrera es complicada, ¿eh? No, no, esta zona es... Esta zona fácil no es. No. Tiene su... Esto le preguntaría a Piro cómo hacerlo bien. Tunao, yo creo que... Tunao, yo creo que sí. Tunao, yo creo que sí. Tunao, potecito mi coche. Tendremos que haber hitado al alcance también. Sí, pero eso es una buena idea. Ya que no tenemos tú nada. Vale. ¿Quién iba a saberlo? Pues sí. No esperaba esto, ¿eh? ¿Quién iba a saberlo? El tubo, el tubo, el tubo en el labial. Vale, gracias, Richard. Porque me ha venido de puta madre ese empuponcito. Mira, me ha venido de puta madre para... Madre mía, gato. Ay, casi, 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 casi. Pero me ha venido muy bien el tubo de Richard. Vale, yo voy a intentarlo. A ver si consigo pasármelo ahora. Viene y lo tiene, ya está. Vámonos. ¿Ya me lo ha conseguido? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No, no, 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 no! Yo tampoco. ¡Dios, no puede ser! Venga, va, va, va. Yo no consigo más ahora en la primera. ¿Tiene que irlo, David? No. No, estoy aquí puesto en... Aquí todo, con un árbol en la cabeza. Aquí en tensión. Vale, 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 vale. Voy a la primera. No, vamos, Jenny, que ya le has pillado el tubo. Va. ¡No, tío! No llego a la primera. Y exploto. ¡No, siempre me quedo corta! ¡Grabazo! Vamos para allá y... Bueno. Vamos, chavales. ¡Vamos, vamos! Si es que... ¡Uf! Vamos, vamos. Es que esto no puede ser. No puede ser. No puede ser. Vale, de momento... Vamos, vamos. Venga, que no lo tenemos que acabar esto, ¿eh? Esto hay que acabar, chicos. ¡No, no exploten, no exploten! Vamos, vamos, vamos. Vamos, señor, con la Z, vamos. ¡Buah, madre mía! ¡Súbe! ¡Ahora, espérate, espérate, te van a no llegar! ¡No, no, no! ¡Vamos de ahí! ¡Qué un puto vaca de mierda ha reventado! ¡Sí, señor! ¡No, tío, es que ¿por qué esta pelota? ¿Cuál es el momento de llegar todo? Sí, venga, vamos. ¡Vámonos! Yo ya he pasado, o sea, ahora ellos tienen el alcance, con lo cual, de ser más fácil. Vamos a ver si consiguen llegar. ¡Perfecto, bien! ¡Uf! La vuelta 1 es más rápida que la segunda, ¿eh? ¡Hostia, esta es lo que me ha costado, macho! ¡Hasta me ha costado la vida! ¡Ana, qué coche este tío! ¡Una M! ¡Tío! ¡Escucho! ¡Infusionó! ¡Yo exploto, güey! ¡Vamos allá! ¡Esploto, güey! ¡Ago de tomar carrerilla aquí! ¡Vamos! ¡Hostia, qué me di! ¡Vamos, vamos, vamos, Cádiz, por favor! ¡Cáe bien, Cádiz! ¡No, tío, me he rebotado! ¡Hostia, qué puta! ¡Me he visto, tío! ¡Horre, tío! ¡Qué puta! ¡Horre, tío! ¡Horre, tío! ¡Horre, tío! ¡Hombre, ahora no mejor jugarlo! ¡Horre, mejor, así, sí, pero... No sé, no lo mejor no veo lo que lo digo. No, yo tampoco le veo al coche con velocidad para llegar, ¿eh? ¡Unténtalo a verlo! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Buah, qué va, así que... ¡Ey, David! ¡Literadme, moderador, please! ¡No, tranquilo, Juan Andrés! Mira, tengo aquí el ratón y soy muy rápido. Pero gracias, compañero. ¡This is cool! ¡Juan Frimaggi! ¡Ahí está! ¡Todo junto! A ver, iniciar aquí, porque no sé qué es. ¡No, ¿qué va? ¡Qué va! ¡Vamos, cabrón! ¡Tiene ya la meta ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Con la Z! ¡Qué cabrón! Al final ha llegado... ¡Sí! ¡Sí, qué verdad, sí! ¡No, no, no! ¡Carrera jodida jodida, eh! ¡Tiene esto, güey! ¡Vamos a ver! ¡Esplota, no, explota, explota! ¡Esplota, explota! ¡Va, perfecto! ¡A ver, explota, explota! ¡Esplota! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Qué explota, bien! Bueno, no ha estado mal. Vamos a ver aquí a Jenny, que está en su directo. Vamos a ver a Richard, a ver qué tal va. Vamos a verlo. ¡Hola, Jenny! ¡Hola! Me estoy poniendo bien, ¿verdad? Aquí estáis viendo ahora en el directo a Richard, ¿eh? Que se ha cambiado. Eso es porque ha... ¡Ah, no! ¡Espera, espera! Te ayudo. Vale, perfecto. ¡Oh, gracias! ¿Vale? Sí, sí, gracias. No, 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 gracias. Espera, te quedas pillado. Vale. Esto es... Parece una gana. Un lado para otro. Espera, me quito, ¿eh? Si no te foteo. No, no. Así no va a poder subir. Yo nunca lo he intentado. No, no. Ah, no. Tenéis que subir de culo. Sí. Ah, yo es que lo hago de... A ver, aquí. ¡No! Por ahí es más difícil, Jenny. Mejor como lo haces Juan Frías, que atrás. A ver, aquí. ¿Cómo coge el turu? ¡Madre mía! ¡Estaba en el coche! ¡No! ¡Te haces ahí, huevón! Porque... No me he quemado en el coche. Está reventado. A ver. ¡Ups! Por aquí lo ves. Es que no va, ¿eh? No va, no va, no va. No va, no va, no va. No va, no va, no va. No va, no va, no va, no va. No va, no va, no va, no va. ¿Aquita, Jenny? Mira dónde me dejan, chico. Te disto y vas a irme, me está poniendo los dos de la carrera. Me gustaría, pero... Vamos, vamos, vamos. ¡Hombre mía! Yo lo inicio. Está el coche ya... Vale, sigo leyendo un poquito. Dicen por aquí, Ángel Cristo, ¿has terminado ya? Dime que sí. No, Juanfri aún sigue en carrera. Él te ha terminado, soy yo. Pero creo que la va a acabar muy pronto. Dice Juan Andrés, ¡vamos, Jenny! ¡Fuerza de Colombia! ¡Vamos! ¡Viva Colombia, escuela, madre! Perfecto. School Fire dice que ya te ha enviado la sustitución, Juanfri, ¿vale? Y dice Juan Andrés, Juanfri, ¿estás en directo? Sí. Está Juanfri en directo, Jenny también en directo, ¿vale? Están los dos en directo. A ver. ¿No, no, no, no. Explota, 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 que explota. ¡No, no, no! ¡No explote! ¿Lo tienes, Jenny? ¿Qué vamos a hacer? ¡Dale, no te me quedaba! ¡Dale una hostia, porfa! ¡Ah, no, no, no! ¿Vale? Sí, no puedo, sí, no puedo. Vale, yo estoy aquí en medio, cuidado. A ver que voy. Voy para atrás, ¿eh? Vamos a hacer esto. ¿No te muevas? Vale. Vale, dale, venga, dale. Dale. Vamos, 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 vamos. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Gira, gira! Ahí está, lo tengo. Ahí os dejo, chicos, el canal de Juanfri, ¿vale? ¿Cuáles tienen más? Y ahora os voy a pasar el canal de Jenny. Ahora, es solo cogerlo bien. Vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Vale. Vale. Y este es el canal de Jenny. Ahí lo tenéis. Juanfri y Jenny. ¿Vale, chicos? Vale, vamos para allá. Su. No, me lo ha hecho mal. Venga, va, va, va. Sigue, sigue, sigue. Tiene caravilla. Sí, sigue, sigue, venga, que llega. Bien. Sí, 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 llega. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Se huelen los MF. Vamos. Vamos, Richard. Tú puedes, compañero. Ahora sí. Vamos. Ahora sí, compañero. ¡No! Sí, 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 sigue, 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 sigue. ¡Uh! Buena ahí. Bien. Vale, vale. Vamos, Jenny. Vamos, vamos. Yo me lo puedo hacer. Richard se lo ha pasado ahí perfecto sin hacerla sucia. Eso está bien. Sin hacerla guarra. Madre mía. Yo aquí muriendo. Vale. Uy, el sabor de agua. ¿Por qué habla eso? Para atrás, carrerilla. Y ahora, a tope. Vamos, Jenny. Uy, ahí está rozado. Vamos. Aguanta, aguanta, aguanta. Y perfecto. Ahora sigue. Sigue, sigue, sigue. ¡Uf! He llegado justita, José. Ten cuidado. Sí. ¿Dónde estamos? ¿Está en la meta? Sí, sí, justito al lado. Vale, le has dicho que no se meta. No, no, yo le he hecho un beso. Yo le he hecho un beso que no se metan. La meta. Y si no, me espero yo a la mala. Oh, qué putada. Richard ha explotado. ¿Inflocionó? Si no, le pone el... Vamos, Richard. Ah, que voy a tiempo llegar. Vale. Sí, 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 sí. Vale, Richard está ahí ya mismo. Vale, Jenny ya va. Ah, vale. Estáis todos ahí. Ahí. No, ya ha salido ya. Hola, Jenny. Es que eres más exagerada. Es que he cogido el... Este es también, ¿no? Sí. Ojo, porque estáis ya todos ahí. No, no, si ya ha entrado... Yo por lo menos... No, 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 no. No, 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 que no te lo haces. Es sí. No, 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 te digo yo que no. No, pues, ahora mira. ¡Venga, buena leche! No, 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 ¿qué ahorita, Jenny? ¡Corre, corre! No, sí, tengo tres segundos. Ah, no, no, que me la empezaba yo la cuenta. Claro, tío. No, pero la me la empezaba con cero. No, somos cuatro, ¿qué es la segunda? A suerte a sabernos eso. Es que pensaba que era... Vale. Vale. Ahora no podemos. Vale. Voy a aceptar. Ahí está. A ver a quién tengo por aquí. ¿Qué pone Juan Andrés Montes? ¿Eh? A ver. ¿Quién? ¿Qué pone él? Vale. Aceptamos a Hugo. Juan Andrés López Montes. Ah, que se llama Montes. Sí, sí. Y aceptamos a Asesino. Like. Hola, Juan. Perfecto. Vale. Ahí lo tenemos. Perfecto. Vale. Vamos a dejar un like aquí a la carrera de Piros. Muy bien. Pues no más. Vamos a coger... ¿Un libre? Modo libre y vamos a aceptar una de Juan Frío de Jenny, ahora que nos inviten ellos. ¿Pues pones tú el falso de ese guapo Jenny? Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos! Vale, vamos a ver. Y bueno, a ver si carga esto. Ya sabéis que las nubes es así. ¡Eh, mira! ¡Hola, Rubica! ¿Qué tal? Dice Estefani. ¡Oh, guerrera! ¡Hola! Dice Ángel, acéptame. ¿Cuál es la tuya, Ángel? Es que yo he aceptado las que me han llegado. ¿Qué cabrón ducha? Una es asesino y otra es concu. Ya no me ha llegado ninguna más. Ángel, si eres asesino o Goku no, porque Goku no es otro. ¿Y si eres de Play 4? Uy, preguntas eso. ¡Hola, Elka! Tienes que ser de Play 4, Ángel, ¿eh? Play 4. Vale, dice Goku, si queréis hacer un runner contra el entorno, yo tengo... ¿Y después un RPG contra Insulti? ¿Siempre mola? Sí, un RPG de esos es bueno, ¿eh? Mira, el suyo es Chema678. Vale, una pregunta. Eh... ¿Pongas en Play 4, no Ángel? Dice Rubica, Juanfri, peligro, peligro, peligro. Dice, tened, cuidado. Vamos Rubica, únete también a la partida. Uy, mira, ha salido ya lo de alguien. Ah, no, este es. Este es el compañero, con su entorno. Tú sabes una pública, tú también. Sí, vente para acá. Hasta que no me inviten, me voy a matar. ¡Suuu! Vale. Pero aquí, desgraciado, no te vayas. Ahí, saludando ese school y Stephanie. Dice, ¿cómo puedo jugar con ustedes? Pues, en caso, si juegas en Play 4 y tiene GTA 5, puedes enviarle una invitación ahora a Juanfri, ¿vale? Que lo tengo aquí a mi lado, la sesión. Sí, lo mismo para Ángel, que me envié a mí y ya acepto yo. No tengo mando personalizado, ¿vale? Es el mando cristal, el modelo cristal de Sony, ¿vale? Que es trash transparente. ¿Vale? Toma, culito. Vámonos. Vale. Hola, DELTA, dice, yo tengo una captura de zombies, si queréis la ponemos. ¿Una captura de zombies? ¿Qué se ha echado? Bueno, Jenny, tú ya has caído, ¿no? Vamos a ver que nos invite ahora Jenny y luego invitamos a todos los que podamos. A ver, por aquí creo que había antes... No. Bien, Jenny. Ahí estás. ¿Vale? ¿Has invitado ya? Sí. No me ha llegado todavía. Jenny, ya la tengo, la tengo, ya está. Edgar, tendrías que mandarle invitación, solicitud de amistad a Juanfrey, ¿vale? A Juanfrey. Mira, ahí tenéis su nombre. A ver, en esta página, ¿no? La primera mayúscula. Mira, ahí lo tenéis. Arriba del caballo, de la imagen del caballo. Juanfrey, no, allí. Le mandáis solicitud de amistad a este chaval. ¿Quién es cloripo? Jenny, no le cierra. ¿Quién? Ah, vale, está, cierra. ¿Quién es cloripo? No lo sé, ¿por qué lo has invitado? Pues no sé. Bueno, da igual, bienvenido sea. Oye... Vale, vamos a ver, que te invito a ver si está guapo por aquí. No me llega la tuya, ¿eh? Asesino y guapo invitado. Ahí. Oye, te invito yo. Invítame tus compras. A ver si me sale. Vale, ya sé por qué. Pero bueno, esto se soluciona fácil y sencillo. Ah, qué guapo, dices full file que tiene una partida, que es como una partida multi, pero que sale en zombies. Y ya te matas. Ah, dice Juan Andrés que no tiene... 3,4. No, no me llegan, chicos, ¿eh? Ahora, 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 ahora. Perfecto. Voy para adentro. Dice Ángel Juanfri, agrégame. No llega, Chema. No llega. No llega, no llega. Agrega. Agrega con fri. Dice, a ver. Dice, esperar. Sigo en la nube de carga. Vale. Vale, vale. Nos esperamos. Nos esperamos, Goku. Vale. Se está uniendo asesino, perfecto. Yo ya estoy dentro. No, no me ha llegado ninguna invitación. No, no ha llegado nada, ¿eh? Venga, Juan Andrés. Te tienes que ir. Nos vemos, tío. Gracias por pasar. Chao, chao. 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 Vale, vamos a ver. Dice Rubica, ya está, cuando queráis. Vale, voy a ver si también está por ahí Rubica. No sé si quitarlo lo de GTA. Sí, y tal. Lo quito, ¿verdad? Sí. Vale. Rubica, invitarlo. Bueno, no lo quites, no lo quites. No lo quites, pero con él no. No, no puedes ponerlo. Vale, vamos allí. Tampoco lo puedo quitar, ¿eh? Tampoco lo puedes cambiar, ¿no? No, está pesadita. Así sería así. Vale, hay que dejarlo así. Pero vamos a ser buenos si no nos vamos a tirar minas, ¿vale? Y así está igual. Si no, os vamos a expulsar, si no de la partida. Porque vamos de buen rollito esta tarde, ¿ok, chicos? Ah, dice Juan Andrés que no tiene Play 4. No me ha llegado nada, ¿eh? No llega nada. Mira, solamente tiene la solicitud de asesino y de Goku, que la he mirado hace poco. Que Goku aún no se ha unido, ¿no? A ver, ¿está cayendo el mundo? Sí. No, no. No voy a ir. Vale, mira a ver si lo puedes invitar otra vez. Eh, vale. Lo vas por aquí. Sí, según esto usted ha invitado. Se ve que está volviendo en la nube todavía. Bueno, Juan Andrés, si te marchas nada, compañero. Un saludito. Chao. Dice Richard, ¿me puedes invitar después a tu crew? Pues no puedo invitarte porque no soy jefe ni cosas de esas, ¿vale? Pero puedes enviar una invitación a ver si te la aceptas. Dice, ¿cómo te llamas en la Play? Ponlo en el chat. Mira, te lo voy a poner, compañero. ¿Cómo se llama? Tienes que poner así. A ver, ¿cómo es? Hombre. Así, mira, ahí lo tienes. Como sale, justo. Justo como sale ahí. Ahí abajo. En la lista de jugadores. Míralo, por si a caso. Vale. No, ¿cómo era eso? No tengo ni idea. Uf. No, no tengo ni idea. No. No, estoy de la que me hagan un lado, pero hoy. Únete por amigo, Goku. Ahí está, como dice Richard, que se una, que se una. Dice, nada, no. Os veo, pero no os escucho. Hola, Gato. Hola. Vale, ahí se une Goku. Perfecto. Vale, vamos a quitar la música hasta el GTA. Nosotros tenemos nuestra propia música. La verdad es que no me gusta mucho. Hombre, por favor. Ya sobre todo. Pero tendrás cuenta la primera manífera, el otro separado. ¿No? O no. Sí. Vale, vale, vale. 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 Vale, Chema. Como dice que no te localizas, te lo va a enviar en la tía, a ver si a ti te llega. ¿Vale, compañero? Ahí está. Vale. A ver si te llega, Chema. Te la ha enviado él, ¿vale? Como no nos llegaba la tuya, se ha puesto a escribir y te invita. Uy, como tú lo he mandado. Eso, a ver si te llega, a ver si te llega, tío, porque, madre mía. Acuma, matata. Vale, perfecto. ¿Quién invitada a todos? Hola, ¿quién ha sido? Pues es cabrones, que es toman de suscriptores. Está muento. Bueno, da igual. Jenny, tú tienes una malita para ti, para quien quiera. Eso sí. Bueno, como lo que me gusta a mí. Nada, en cuanto se una, le tira. Sí. ¿Has visto que sale el personaje bugeado en tu directo con el logo de los petacetas? ¿Otro personaje? ¿What? Es el Goku. Es verdad. Goku, sales en el directo de Jenny en su pantalla, aquí abajo justo donde salen los personajes. ¿Vale? ¿No puede ver mi directo? Espérate, a ver si lo veo yo. ¿Lo puede ver de todos modos? Mira, sale bugeado con el logo de nuestra crew, con el logo de los petacetas. ¿Lo ves? Qué guapo, ¿eh? Bueno, dice Rubica que sigue en la nube. Dice, perdón, pero ¿cómo le envío la invitación? Edgar, pues si juegas en Play 4, tienes que ir creando de jugadores, ¿vale? Le das a buscar, pones el nombre de Juan Frimagic, ¿vale? Tal y como está escrito ahí abajo, el que tiene nivel 90, ¿vale? Y entonces le manda la solicitud y te invitamos luego a la siguiente carrera. A ver, ¿quién es este? Sí, Richard. Hay que coger la puma sí o sí, ¿de acuerdo? Tenemos que coger la puma. Y como dice Spurs, a ver si bajas de la nube. A ver si bajas de la nube. Vale, vamos a ver. De errorista, dice, hola, me suscribís porque me gustó tu vídeo. Pásame tu idea y me uno. De errorista, pues te digo lo mismo que a todos. Manda la invitación a Juan Frig, ¿vale? Porque yo lo tengo encajado. Y yo. Y entonces ahora os invitamos si tenéis, si jugáis en Play 4, perdón. Yo tampoco la tengo tuneada, Richard. No pasa nada. Dice, hola, si no estoy en la crib. ¿Has visto? Pues sales con el logo de mi crib, chaval. A ver, vamos a revisar. Abre las invitaciones, Jenny. Ahora. ¿Eh? Abre las invitaciones. Ah, vale. Vale, ahí está. Vale, vamos a ver si podemos invitar a alguien más para que se una. A Rubica, que no ha podido entrar. Chema, está invitado. Vale, Chema, estás invitado. Y ya por aquí. Y Rubica. Voy a intentar invitar a Rubica. Vale. Amigos. Elegir amigos. Rubica, estás invitada. Vale. Perfecto. Vale. Dice, pesadla ya. Dice, terroristas, acéptame. Vale, terroristas. Escribe como es Twitter. Escríbenoslo aquí en el chat para que te digan. Te localices rápido y te puede agregar. Exacto. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Ubica, me sale como que estás en otro servidor o algo. Me pone bloqueado. Sí, a mí... Bueno, vamos a ir empezando esta y luego vamos invitando a más gente en la siguiente, ¿de acuerdo? Sí. Venga, ahora luego seguimos más. Dale, Jenny, vamos para allá. Sí, porque esto se estaba alargando. Sí. Teníamos que haberlo hecho todo desde una sesión. Sí, voy a subir. Ahora luego cuando caigas... Vale, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una sesión por invitación y os vamos a invitar a todos. A todos. ¿Vale? A todos. Y así empezamos todos desde una sesión que será más fácil. Y hay que cogerla. Yo me la juego. Yo también. Pues que no la quede sin presión en el chat porque no la hacía. Vale. Perfecto. Ahí está. Vámonos. ¡Zoo! Vamos, chavales. ¡Adiós! ¡Vámonos, gruco! Hostia, dice acá, dice y me sale que tienes al logo de mi crew. Pues ahí está. Nos hemos cambiado las camisetas, compañeros. Esto es como los partidos de fútbol. Rubica, de todos modos queda dependiente porque cuando acabemos volveremos ahora luego invitarte, ¿vale? Vale, dice este revista que se llama El Morrito MX. Vale. No, pero no me ha llegado. Esa no ha llegado, ¿eh? No. Esa no ha llegado, de algún momento. Y dice Richard, yo me cojo la bati. Perfecto, compañero. Nosotros normalmente solemos intentar hacer caso a los creadores. Sí, pero el moto, la bati... La kuma también es una pedazo de señora boto, ¿eh? Es personalizado. ¡Ah! 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 ¡No! Vale, 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 vale. Creo que nos hemos colado todos, ¿eh? Yo. ¿Vale? ¿Cuánfrey está...? No, yo tengo... De todos modos, Ángel, si te ha llegado la solicitud de Juanfrey, te puedes unir a él en modo espectador. ¿Vale? Únete en modo espectador. Y luego ya te quedate. Vale. Atene a la finura. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¿Has visto eso? Punto troll. Ah, no, sí, sí. No, no. Desgraciado. Míralo. Me tiró el especial, tío. Finura, me encanta la finura. A mí no oye. ¡Ahí va, vámonos! ¡Ay! ¡Ay! Perdón, perdón, le sigue yo. ¡Hola, Santu! ¡Hola, Véctor! ¿Qué tal? ¡Uh! Hace tiempo que no nos te veíamos por aquí. Y el directo del mapache, Santu. Te lo perdiste, fue ayer. Fue ayer el directo del mapache. ¡Uh! Y hubo sorpresa. Y hubo sorpresa. Exacto. No solamente había un mapache en el directo. También había un zorrito. Vale. Voy a dejar que pase Richard. ¡Uh! Vamos, Richard, que esto se hace del tirón. Vamos, y este es ancho. Esta finura es ancha. Mira, Jenny. Vámonos, vámonos. Puedo la mano, puedo la mano. Vámonos, ahí está. ¡Uh! Vale, vamos sin putearnos. Vale, perfecto. ¿Te vas a hacer para ti? ¡No! ¡Yo me he quedado en el acto! ¡Qué malo! ¡Ay! ¡No! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, que me caigo! ¡Es un par de tontos, de verdad! ¡Cuidado, Jenny! Vale, haz caballito, tío. Vale, hazte. ¡Tú! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hola! ¡Cómo, Richard! ¡Vamos, caballos, vamos! ¡Pase ni media, pase ni media! ¡No! ¡He caído! ¡Son muy burros, eh! Ayer estuve en YouTube, TV, Isabel. Pero no me dejó escribirte, te vi disfrazado. ¡Hala, pero tengo guarro! ¿Te moló, Véxtor? Ayer en el edifar. ¡Joder, me hagan! Eh, hay que hacer, se puede hacer el... ¿Quién ha hecho la guarra? ¿Por dónde? Pues ha hecho esto. ¡Hola! ¡Aigo! ¿Y cómo ha llegado? ¡No! ¡Youtube no me envió nada! Puedes revisarlo, porque ayer hicimos el directo de los 400 mapaches. ¡Muy bien, Yeli! Los 400 suscriptores, Zetas, exacto. Con carrerita dedicada de vaipiros al canal. ¡Muy guapo, por cierto! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Yo dónde me he ido! ¡Hostia, es verdad! ¡No! ¡No, y no! ¿Qué hay que ir para el otro lado? Sí, que es por la derecha. A ver, y llevo si vuelo así. No, ni de coña, ni de coña. No, y te dice Ángel, ¿qué eres hermosa? ¡Gracias! ¿Tú qué me ves con buenos ojos? ¡No! Bueno, yo no sé por qué, habiendo tantos sitios por donde pasan, vamos todos por el mismo sitio. ¿En serio? Mira, me he quedado. Joder, hay uno que se lo pasa todo bien, todo súper rápido. ¿De aquí no puedo salir? ¿De aquí no puedo salir? No, está dentro de la trampa mortal. ¿Hay quien me dejó una moto? Vamos, Goku, va primero. Vamos, sigo. Va ahí, reventando la pana. Voy a ser limpio y he reiniciado. ¡No! ¿Qué me voy a quedar aquí? ¡No, vamos! ¡Vamos, desgraciado! ¡No, desgraciado! ¡No! ¡Ah! Perdón. ¡No, hostia! ¡Hala, y renacemos desde aquí, chaval! Sí, ¿dónde está a punto? ¡Buah, chaval! ¡Qué putada! ¡Pero que renaces en buah! ¿Qué hay por ahí? ¿Difícil? ¿Hay algo? No. Que no, ahora verás tú. Sí, sí. Pues yo he visto con suficiente velocidad, tío. Ah, vale, claro. Pero había un pelo. Vale. Ah, que te ha pasado, ¿no? Espérate de ti. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Madre mía! Dice Rubica que quiere asesino o puto amo, dice. Vale, ahora invitamos a Rubica. Ah, no, que el asesino es el puto amo. Vale. ¡Ah, vale! Ha terminado una carrera de OneRae en un minuto y tres segundos. Sí, más o menos. Vamos. A ver, ahora por aquí. ¡No! No te salgas, no te salgas, no te salgas. Y digo yo, y una pregunta. ¿Y esto para qué? Ah, pues si te quieres dejar caer hacia abajo. Madre mía, si te lo has cogido. Por aquí. Mira. Y el tirón. Ahí. Ahora sí, ve. Vamos. El tirón vamos. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. Ya me he quedado encerrado, tío. Me cago en la puta. No, no, no. Dice Nicolás, no me dicen nada. ¿Tú a mí tampoco? ¿Tú a mí tampoco? Vale, vale, vamos a ver. Pero tío, a ver, Jenny. Vamos. A ver si llegamos desde aquí. Ah, ah. Vamos, a ver si llegamos a Frick. ¿Ese es el punto? Sí. ¿Y hasta ya has tenido que llegar para coger el punto, tío? Sí. ¿No, en serio? ¿Otra vez, tío? Me cago en los bancos. Esto se bubea, tío. Me cago en la bubeada esa. No, lo banco no. Lo de más para adelante se me bubea. Ah, están más adelante ahí. No, no. Vamos, Jenny. Si estoy aquí contigo, pero... Ángel, ¿hay algo más adelante? Sí. Joder. Con los bancos y malísimos. Vale, Ángel. No. Ángel, te aconsejo que no invites tanto, sino al final voy a decidir yo no invitarte. ¿Vale? Ya hemos visto tu solicitud, ahora hemos dicho que la siguiente carrera he invitado. ¿Vale, compañero? No hace falta que envíes la invitación 300.000 veces. Exactamente. Si no, no nos dejas estar jugando tranquilo. No. Vamos a ver. Desgraciado. Sube. Vamos. Por tu vida, que tienes que subir aquí. Kofuchi este. ¿Quién me diría a mí? Akuma recomendada y un sipote. Akuma no va. Madre mía. Ahí te quedas, Akuma. Yo me sacrifico por la vida y por el mundo. Vamos, Carapérez. ¿Cómo que ahora llego? ¿Al punto este sí? Sí, sí. Sí, sí. Por lo menos. Vale. Vale, perfecto. Por aquí han terminado. Dice Richard. Ya ha terminado. Dice Vector. Vi la foto de Twitter. Madre mía. Tres teles que rayada. Sí. Normalmente estamos aquí a decir siempre en casa. ¿Qué quieres? No hablo. Dice, un día Jenny Pumfrey tiene que hacer mapache. Cerilla. Hola, lai. Como quieras que te llame. Si ves el directo de ayer, este señor se disfrazó de zorrito. Este es su disfraz, que me ha molado. Y yo me disfrazé de mapache y él se disfrazó de zorro. Sí, Skull. Nos hemos hecho un NF en toda regla. Vale. Además, te he dicho antes, Ángel, que te podías unir tú mismo en modo espectador a Juanfrey. Como ha hecho Rubica. Como ha hecho Rubica. Hola, Winnie. Dice Like. ¿Qué tal, Winnie? ¡Suuu! Bueno, vamos a coger una de estas mismas, ¿vale? De momento, para que vaya atrando todo el mundo, ¿eh? Que vamos a una sesión pendientalos todos. Ah, vale. Pues desalgo yo también, perdón. No lo escuchas. Yo creo que voy a ir a por... No es de serio. Sí. ¿Eh? Me voy a zorrito. ¿Qué dice? ¿Me puedes enviar tu invitación, porfa? Que estoy como Edgar Killer, 18, 4, 21, 28, 25, 42. ¿Cuánto hay dos? ¿Cuánto hay dos? Edgar, ¿juegas en Play 4? Vamos a ver. Vale. Lo que vamos a hacer es eso. Vamos ahora a... Mira, voy a coger el mando de Jenny. Que haya salido en una sesión por invitación solita. ¿Vale? Voy a hacer que nos invite. Estemos sumando ahora. Esto es el mío. Vale. Y lo que vamos a hacer es que vamos a invitar a Rubica. Invitamos a Juanfri desde aquí también. Invitamos. A ver. No me tiene a mí, la jodía. Es verdad. Invita al grupo. Mena, mena, mena. Sube. A ver, espérate un momento. ¿Veis, espérate? Pero esto es de la sesión, ¿eh? Ah, verdad. No puede invitar al grupo. No pasa nada. Esto nos soluciona en un momento. Bueno. ¿Quién abrió? ¿Yo abro? Tiene el ronfri. Ah, tres. Yo voy abriendo. Confridío. ¿Te lo he dado? Vale. Dice, un mega wallride en un minuto y 25 segundos. Yo quiero una carrera de esas, de un mega wallride. De momento, espérate, que ya hemos hecho dos y yo quiero cambiar un poco. Vale, perfecto. Si no me hago bien. Así de claro. Jenny, voy a unirme a ti. No sé si podré unirme a ti. Es que si no te invito. Vale. Edgar, agregado, si pongas en Play 4, corre, ya estás tardando en ponerte el GTA V, compañero. Vale. Creo que estoy uniendo ya a Jenny. Y ahora invito. ¿Tú te puedes unir? Y yo creo que a lo mejor también, ¿no? Sí. A ver. No, a ver. Invito yo. A ver. A ver. Yo puedo unirme a ella. No. Vale, pero no. Espera, espera. Invito yo. Invito yo. Por lo menos yo. Vale, vamos allí. Bueno. Gracias, Winnie. Winnie, ¿qué tal estás, tío? Bueno, vamos a ver. Yo no sé lo que estoy haciendo con el móvil ya. Invita tú, Keli. Vale. Ya lo tengo. Ahí está. Vale, perfecto. Vale. Pues yo voy a esperar a ver si me invitan por aquí a mí. Juanfrey se ha ido. No. Vale. No pasa nada. Os voy a poner un momentito a la pantalla en azul. Dice, hacemos un correo, te atropello. Pues mira, después sí podemos hacer uno de esos para probar a ver qué tal. Es eso nuevo. A ver, ¿qué no está ahí, bueno? Quédate ahí, bueno. Ahí está. ¿Tú estás llano, Benicio? Vale, espera, no te vayas, ¿no? ¿No vayas de qué? Ahí está. Ponte... Vale, vamos allá. Hola, Nano. Dice, Domingo, su. La de Goku también se ha ido. Vamos a ver si me llevan la de Juanfrey. Agüita mágica. Vale. Richard también se ha ido. Vale, entrando a la sesión. Se traigo para tratar de... Es un poco... Ah, vale. Vale, chicos, pues nada. Me voy a unir a ellos ya. Que ya me he enviado la solicitud para la... Bueno. Esta, para la sesión. Se os queda un momentito la pantalla en azul y volvemos ya. Vale, ya estamos. Ahora sí. Geni, tú un patate de tu chat, ¿eh? Totalmente. Hola, David. Llego, hola Juan, hola Nicolás, hola Garceneu y hola... Hola a todos. James, hola Daniel. Vale. Bueno, perfecto. Vale. Seguís oyendo la música, ¿no? Bueno, yo me he venido por mirar él. No, señora. Vale, vamos a ver. Dice Richard... Ya me estoy uniendo a lo de Juanfrey. Perfecto. 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 Vale. ¿Qué vais a poner ahora? O un RPG o algo de eso, ¿no? ¿Un RPG? Venga. Vale, pero hay que decirle a la gente, a los que están jugando con nosotros, chicos, que no vale cambiar de coche. ¿Vale? No vale cambiar de vehículo. ¡Wow! Somos muchos, ¿eh? Por eso. Muchos suscriptores. No vale cambiar de coche. No vale cambiar de coche. No vale cambiar de coche expulsado, así de claro. Por tramposo. ¿Habéis escuchado a la jefa, no? No se puede cambiar de vehículo. A ver, ¿están ya todos aquí? A ver, de momento... Sí, está la rubica, tal... ¿Quién? Vale, vamos a ver. Está aquí, creo, ¿no? Sí, sí. Sí, estamos todos, ¿no? Vale. Vale, ya van entrando. Vamos a ir aceptando ahora la invitación de Juanfrey. Uno, dos... Todos los de la sesión. Actual. No, no. A ver, sí. Sí. Es que... Bueno, salud. Bueno, chicos. Salud y al lío. Nano, faltas final directo. Vale. Goku, salte de la partida porque va a invitar a Juanfrey, compañero, habíamos dicho. Y nos estamos uniendo todos a la de Juanfrey. Goku, rápido. Richard, también. ¿Qué no escucha Goku? Venga, Goku, tranquilo que te esperamos, compañero. Faltas tú solo. Vale, vale, vale. Esto hoy se pone chulo. Yo lo que voy a hacer, chicos, es que voy a modificar el nombre del directo y voy a poner... Y tarde con suscriptores aquí. Bueno, vamos al lío. Esperad, hay que invitar a Goku. Ahí está. Se ha olvidado ya, ¿no? Ya, pero no. Como diez. Cinco contra cinco. Todo está interesante. Vale. No vale cambiar de coche, ¿eh, chavales? Sí. No vale cambiar de coche. Lo dicho, carabicho. Ahí está. Vale. Bueno, perfecto. Voy con Ruka, con Asesino y con Dayen. Uy, 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 uy. La cosa se pone emocionante. Y competimos contra el equipo de Juanfrey. Tiene a Richard, a Goku, a Radical. Y por detrás aquí tienes ahí haciendo... Ah, vale, a Edgar. Claro, perfecto. Suerte y lo dicho, no cambiéis de coche. Y tampoco de canal. Así que vámonos. A la tarde. Venga, vamos para allá. Vamos a ver qué dice por aquí la gente. Nos pasas calor, hijo mío. No, estoy bien, mío. Me suscrito por el amor. Me suscrito por ti. Dice terrorista. Falto yo. Dice, ¿de quién es el ID? De Juanfrey Magix. Sí, pero tienes que ponerlo Juanfrey Magix. Mira, tal y como lo he expuesto. Nos ha tocado radical. Radical es bueno. Radical es muy bueno reventando, ¿eh? Valeria, no lo estás haciendo con Radical. Oye, que me voy. Vámonos. Vamos, chavales. A darles caña a estos. Uy. No, Radical va conmigo. ¡Cuidado! Que no es limpiar. Uy, sí, sí. Uy, sí, sí. Que viene con Fli, que viene con Fli. ¡Joder, me quedé con Fli. ¡Tú! Tengo la primera, madre. Toma. Uy. No. Uy. Esa. Vamos ahí. Uy, casi. Que le damos a Goku. ¡A Goku! ¡No me suicida, por gilipollas! ¡En ansia, en ansia! Sí, Daniel. Se tiró de la oreja. Pero es que mira también que se ha suicidado. Me lo oiga también. Ah, no, a la rubica la han tirado. A la rubica la han tirado. Cuidado, chicos. Nosotros pongáis en medio, porque casi me suicido. Esa culpa. Terroristas, sí que te tiene que dejar agregar a Juanfrey, ¿vale? Se escribe así, su idea. ¡Ay, Dios mío! ¡No me tiene que estar con aquí! ¡Uh! ¡Vale! El líder de Juanfrey es este. Hola, Jonathan. ¿Qué tal? Un saludo, compañero. ¡Hola! Un abrazo, tío. Uy, como si hubiera quedado... Vale, yo estoy bien asesino. Vamos a ver a Dayen. Vale, solo quedan ellos dos. Conseguirán. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Vamos aquí. A la Juanfrey. ¿A qué no es tú? Va, va, va. No, 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 no. Vamos, Jenny, tenéis que reventar alguno. Gracias, Jonathan, por compartir, tío. Vamos, vamos. Dice Rubica. No, me he suicidado. Ah, sí, ha suicidado. Me ha pasado a mí lo mismo, Rubi. Vaya dos. Gracias, jueves. Apuntando ahí a uno, pa. Pues mira, Alejandro, aquí estamos echando un RPG contra Infojen. ¡No! Eso es, que se choquen, que se choquen. Ahí está, asesino. Muy bien. Uno, cada uno que apunta hacia un lado. Venga, va, vosotros podéis. Vamos, vamos, chicos. ¿Cómo era el ID de Juanfrey? Te lo he puesto arriba, a terroristas. El ID es así, mira. Ah, que pasé. Ahí está el ID de Juanfrey. Así, tal cual, escríbelo y envíale la invitación. La solicitud de amistad, que diga. Casi te doy, ¿no? Sí. Ahora, ahora, ahora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chavales. Vale. Vamos a ver ahora un poco a Dayen, a ver cómo mata. Buena, Jenny. Cuidado, Jenny, cuidado, eh. Que vienen dos a por ti. No, me quedé corto otra vez. Vamos, chicos, vamos. Es que son cinco contra dos, eh. Ay, yo me he perdido. No, solo queda Jenny. Vamos, chicos, que ya he puesto. Muy bien, venga, venga, venga. Gracias, Jonathan. Muy amor, señor. Por compartir y dejar abierto. Vale. Vamos, vamos, vamos. Uy, 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 uy. ¿Qué te ha pedido aquí en el culo, Jenny? ¿Y atrás? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Anda, que me avisas antes. Tienes que estar más atento, compañero. Lo he intentado. Lo he intentado. ¡Chao, papu! ¡Hasta luego! Vale. Vamos, continuar. Vamos para allá. Alejandro, tráeme algo de comer. Vale. Ya nos dije. ¡Ja, ja! Ya era mucho, Jenny. Sí, sí, sí. Ya era demasiado. Mucho para mí. Aunque yo pueda con todo, eh. Dice Nicolás, no me has dicho nada. No sé a qué te refieres. Llevas todo el rato diciendo no me dices nada. ¿De qué, Nicolás? ¿De qué, compañero? Vale. Ya la tienes aceptada, terrorista. Perfecto. Vale. Yo me voy a coger amarillo que te pillo. ¡Vamos, Rubi! ¡Uh! Ahí está. Vámonos, Rubica, por ellos. Ay, no, yo no quiero rosa. Espérate. Oh, madre mía. Que rosa me da suerte. Vale. Estoy cambiando de coche, pero como veis, porque aún no me han disparado. ¿Vale? Voy a estar todo el rato con este color rosa. Vamos para allá. Dice Nicolás. Tío, dime algo. ¿Qué quieras que te diga, hijo de mi vida? Vale, vale, vale. Uy, 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 uy. No viste el muro. No, me he chocado con nadie. Vale, vale, vale. Carvaliense dice. Hola, me voy a conectar al GTA. Corre, Carvaliense, que te invito. Corre. Que te invita a la partida, compañero. Pues, supuesto que te invito. Que hoy va tarde de suscriptores, Carvaliense. Vamos, vamos. Uf, a Chima ya no se lo he cargado. Uy, ch, 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 chico. ¿Qué, chico? Eh, que abajo hay uno, desgraciado, que está encima de la plataforma. ¿Qué dice? Edgar. Eso no vale. No, eso no vale, tío. A ver, no pasa nada. No os preocupé. Hola, qué buena esa. Pero tener cuidado que hay uno ahí en una plataforma abajo. Sí, no sé qué hacer. Toma esa. Esa me ha dado Juanfrid, pero en toda la boca. Y esta también. Bueno, pues no pesan. Vamos, vamos, vamos. Ahí te quedas y pillado. Uy, que lo va a hacer. Hostias. Ven aquí, que te parto la cara, eh, cara. ¡Ven aquí! Te voy a partir la cara. Uuuu, me ha matado el cabrón. Vale, dice Nicolas. Ahora me dijiste algo y me alivie. Ja, ja. Nicolás, si no me preguntes ni me escribes, si quieres que te digas. Buena radical Bueno, nos están dando Para el pelo Bueno, a mí para la sureza Vamos allá Bueno, ¿qué tal habéis pasado el fin de semana de carnavales, chicos? Carnaval, carnaval Bueno, vamos a ver Muy bien Vale, empezamos Vamos a por otra roma A ver, dejemos un poquito de armas para todo el mundo Vamos a repartir con buenos hermanos que somos Sí, sí, sobre todo hermanos Yo voy a coger a esta Con tres tengo suficiente Vamos, vamos Uf Y... Su Toma, le he dado a alguien en toda la boca ¡Tasca! Ahora te invitamos, Nano ¡Ah! Cuando terminamos la actividad esta Eso, Nano Hostia, lo he visto venir De por ahí ¡Uh! Vamos Que viene uno por detrás, chavis, chicos Y... ¡Suuu! Buena, ahí, le he dado a otra Vamos, vamos Que estoy en modo hater Hostia, la ruina Se ha librado Vamos No, ha caído Ah, me quedé corto otra vez ¡Suuu! 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 ¡Vamos, vamos, chavales! Es que reviento a todo el mundo Bueno, hoy no Ahora, ¿eh? Vale A ver si le he dado por lo menos tres Que nadie cambie de coche, ¿eh, chavales? ¿Vale? Dice Garman y el ser esperando Dice Pues no son la semana que viene ¡Ah! Vale Pues aquí han sido ahora Hostia, me he quedado sin... ¡No! ¡Uah! De la que me he librado Eso es lo que quieres ¿Eras tú? No Venga, chicos Vamos, vamos Que podemos contra ellos Va ¡Joder! Toma, le he dado a otro Bien, bien Vamos, vamos Le he dado a otro Se va a caer mal, David Dale, dale Y... Casi, casi ¡Uuu! Me he cagado con la leche ¡Vamos! No, vale No, no, vale ¡Vamos! ¡Uf! Que casi nos coge, ¿eh? ¡Casi nos coge! ¡Vamos, niños! ¡Que nos coge! ¡Vamos, que nos coge! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira esa! ¡Ay, vos! ¡Mira esa que me acaban de dar! ¿Aquí? ¡Aquí! Me acaban de pegar en la nube En la nube que llevo aquí a lo mismo Ah, dicen algo que no está en la play Vale, sí, terroristas Ahora, cuando acabemos esto Te invitamos, ¿vale? Dice que lo invites porque, claro Que... Como es por invitación Sí Vale, Radical Voy a hacer una cosa Voy a ver si te puedo invitar yo desde aquí A RadicalDict, digo yo A ver, no tengo A Calmariense ¿Estás aquí? ¿Estás conectado, Calmariense? Búscame e invítame, eliges O sea, me voy a echar de la partida O sea, me voy a echar de esta ronda Mira dónde me he quedado No, no, que se queda a Esi Esa, Dios A Esi, voy a ir a la patita A Esi ¿Qué callejón, David? ¿Sí? No me deja, tío, mira Estoy encerrado No Pues Rubica, a mí es que mandé un pocotazo Tú te has caído Con la putada esa Decía, no, es que están Todos contigo así Ja, 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 ja Y dice terrorista Juanfi, invítame Y dice Calmariense Es que ya estoy Búscame Invítame Vale, vamos a ver Dice Rubica Dice que he quedado en el filo Y cuando se ha levantado El mongol de mi muñeca Se ha caído Dice, venga, equipo Vale, y dice Calmariense Que ya están setean Perfecto De todos modos Calmariense Hace una cosa Porque como yo no quiero poner Otra vez la pantalla en azul ¿Te importa enviarle una solicitud De amistad a Juanfría Y te dejo yo el ID de él En el chat ¿Vale? Y ahora él te agrega Venga, vámonos Bueno, hay un lag ahora mismo ¿Vale? Exacto De 12 segundos ¿Vale? De lo que nosotros estamos viendo A lo que vosotros luego nos oís En el directo O sea, vamos con un lag de 12 segundos Vámonos, ahí Y Venga, Jenny Buena, ahí Muy buena, muy buena Entonces, ¿qué vamos? Venga, Calmariense Envíalas Juanfría Y la invitación A ver Yo voy a mirar una cosita No, no, no me tires No, tío Me ha matado un Richard Vamos Vamos a ver si alguien Ha repiteado El directo Ahí está Nano Ha sido el último que lo ha repiteado Gracias, Nano ¿Ya? Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Madre mía Vaya equipo Me ha tocado tú ¿Verdad? Qué malo que somos Sí, Richard Nada más Dijo Richard Te he matado, Jenny Lo sé Mira, ahí está Rafa También En modo observer Tiene rafa ¿Alguien conoce a Rafa? Dice ¿Por dónde le envío? Por social club No, Calmariense Desde aquí Desde la play Te vas a lo de jugadores Van a los de amigos Y en buscar Buscas ese idea Juan Frimagic La primera mayúscula Todo junto Y en minúscula Vale Y le envías la invitación ¿Ponemos ya Última sesión Ahora De carreras Cuesta abajo? Venga, va A ver, espera ¿Quién es el Rafa ese? Porque si no Nadie lo conoce Vamos a echarlo Porque si no Es uno más Dice que sí Es cool Fuera Fuera, ¿no? Sí Vale, Rafa Es uno más Estima que vamos Bueno, venga Vamos a Y si no No sabemos quién es Rafa Ahí está Lo sacamos fuera De la partida Porque si no Aparte No somos Igual Pues sí Es cool Has aguantado ahí Con un campeón Y con dos Es cool Cabrones Vale Vamos para allá Vamos ahí Vamos a por vosotros Dice, Rafa Soy yo Lo hemos escuchado Chavales No, no, no No, no Está aquí Pero es un suscriptor Vale, vale, vale No lo hemos escuchado No lo hemos escuchado No lo hemos escuchado No lo hemos escuchado No lo he escuchado No lo he escuchado yo soy un coche limitado tiene que andar bien se la envié por suerte al club no calmariense lo tienes que hacer desde la play 4 si no lo puedes hacerlo tiene que ser desde la play 4 enviársela a confrits oí vos sí sí pero totalmente ah ah adiós hasta luego compañero corre corre por ahí no pasa vale 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 otro coche ahí no puede ser no tenemos nada a nuestro favor venga va no hay nada a nuestro favor vamos a eso guau eso no la he comido me han dado una ahí no llega apártate david sombrilla ahí está corre corre asombrilla casa hola brácter qué tal tío vale la rúbica somos malísimas y una vez una vez una vez una vez una vez A ver, yo como he muerto, lo que voy a hacer es que voy a dejar para que se vea asesino. No, 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 no. No, asesino. No vale eso. No vale eso. Tienes que coger el mismo coche, compañero. Eso es trampa. No vale. Estáis viendo en directo cómo asesino hace trampa. Así cualquiera dura más. No vale, hace eso. Voy a por patatas. Venga, dale, Guasprin. Bátalo. Cuidado, que te revientas. ¿Te pudieras haber suicidado? Sí, un poco sí, ¿verdad? Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale. Sé que ha tenido equipo, pero como está haciendo trampa. Dale, buena. Creo que se ha suicidado, él se ha tirado. Sí, yo creo que sí. Nos ha escuchado. Escuchado, vale, buena. ¿Y cómo se llama mamá? Asesino, ¿no? Asesino. Buena, asesino. ¿Se lo había cambiado de coche? Sí, tenorita, date. No, pero se ha salido el coche para... Ah, vale, 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 vale. Vale, entonces, tío legal. Entonces, tío legal. Sí, sí. Bueno, perfecto. Ahora ha ganado este equipo. Se lo han currado. Hay que reconocerlo. Sí, lo han hecho muy bien. Le vamos a dejar un pedazo de like. Sí. Y vamos a comer una patatita. Hombre, lo han hecho de puta madre. Patatas de la tierra de Guamfri. Es que el desgraciado este me trajo una casa con 20 bolsas de esta. Mentira, me la ha traído a mí, no a él, ¿eh? Ah, a mí. Mmm, un azucón licor. Están buenas, ¿eh? Pero esa que has comido, la que no le gustan a Guamfri. Claro, vale. Voy a ir a por otra. No, no, no. No, tengo que ir a la primera a la primera. La pienso en una. Bueno, vamos al modo libre, ¿vale? Vamos al modo libre. Vamos al modo libre. A ver dónde caemos. Un asesino, ¿no? Ah, no, somos más de 8, ¿no? Ajá. No, la última de puesta abajo, ¿o qué? Un mes, ¿vale? Ah, vale. Sí, porque no te llevo. No, no. Y una hora. ¿No? ¿No? Hasta la formando. Un mes, o la otra. Bueno, echamos una de... Un par de años de puesta abajo, ¿vale? De motos, que hacemos... No, pero vamos a hacer unas cuantas, sí. Este lleva una marcha, David. ¿Qué le habéis dado? Que sepáis que yo no he sido, ¿eh? Yo no le he dado nada, ¿eh? Hola, sacer con moda. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver si caemos. Recordaros que estamos en triple directo. Este chaval en su tele. Yo, con la mía, y esta chica que había en el momento, que es mi mujer, en su tele. ¡Cita! ¡Cita de aquí! ¡Cita! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Venga, el bicho! Estamos por invitación. Claro, estamos todos en una sesión por invitación. Sé buenos, no mataros, tomo confí. Aquí las pijo, vamos, nos las sacamos del... ¡Vamos, vamos! ¡Uy, qué te pillo! Hola, Vector, ¿qué tal? Aquí viene Richard también. A ver, a ver, que estamos. Bajaros de los vehículos que la gente os vea, el personaje. Vale. Vale. Aquí no hay ningún cajero. ¡Ah, que se ha hecho el chanto! Ah, vale, ¿están tú o qué? Vale, Carmaniense, ¿dónde estás? Vamos, no le sales conectado. ¿Dónde estaba el cajero? Carmaniense, no le sales conectado a Juanfri. Pero te han mirado el de la invitación. Vale. Vale. Bueno, Juanfri, bueno. Carmaniense. Hoy estás, que te sales, compañero. Ha aceptado, compañero. Te vamos a invitar a la sesión. Vale. Ahí está. Mirad, mirad, ahí. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Somos más de diez. ¡Ubica! ¡Ubica! ¡Cabrona, mira la desgracia esta! ¡Cabrona! Espera que te voy a poner fin a mi vida. ¡Hala, hola! ¡Rubica, que te matan! No, Richard. No, pero sin matar, tío. Sin matar, sin matar. Tranquilizar, eh. Tranquilizar. El acto de broma a ella. Dice, Nico, a que me invitáis. Por supuesto, Nico. Me encantaría más. Voy a invitar a todos mis amigos jugando a GTA. Ahí, ahí, paz y amor. Mira, a ver, paz y amor. Ahí, ahí, paz y amor. Eso es. Nada de guerra, ¿eh? Bueno. Vamos a activizarme de Goku. Espera, Goku. Que me salto por el culo. ¿Qué está? ¡Bravo, Aili! ¡Bravo! Dejadnos un like aquí a todos, chavales. No dan un like ahí. ¿Qué está la patata de ahí? Que lo compasé. Aquí a mano de todo el mundo, oye. ¿Murica? No me hagan bailes sensuales. No, tampoco. A ver. Ahí está, ahí. ¡Ostras! Te voy a enseñar cómo se hace. Mirad. Os voy a enseñar en un directo cómo hacer para que una bolsa de patatas, ¿vale? Se quede fijada abajo. ¿Veis las esquinitas? Mirad, hombre. Míralo, porque te voy a hacer un tutorial en un directo de GTA. ¿Vale? Mirad. Tenéis que meter las esquinitas hacia adentro con cuidado. ¿Vale? Metéis una. Metéis la otra. Así con cuidado, ¿vale? Lo aguacáis un poco. ¿Lo veis? De esta forma. Y ahora simplemente abrir la bolsa. Bajáis los bordes. Bajáis así. Lo bajáis así. Lo bajáis así. Y ya tienes para apoyarlo donde quieras, ¿eh? Mira. Ahora que está en mis rodillas, pero mira que... ¿Qué es lo que te dais, compañero? No se te cae. Bueno. Y mi mando. Gracias. Vale. Vámonos todos para allá. Estamos invitados a aceptar radical y rubica la de Juan Free Magic, ¿vale? ¿Te gusta este nombre? Pues sí. Me gusta hacerse de un moderno. Vale. Decía terroristas que esperáramos que se estaba uniendo. Pero ya lo veo que está unido. Es el gorrito, amigos. ¿Otra? O lo demás. Mucha limona. ¿Denis? ¿Vale? ¿También el color? Sí, no quiero más. Vale. ¡Guau! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Vale, eh! Vale. Sed buenos, chicos. Sed buenos. No hacer guarradas, ¿eh? No hacer la guarra. No ocho key. La otra moto, ¿no? Sí, sí. Después, Richard, vamos a hacer la misma, pero con moto, ¿vale? Después la misma, pero con moto. vamos a ver. A ver qué cogemos. Vamos allá. Vamos, chicos. Presenta a todos rápido. Tenemos a Juanfri Magic, Carmaliense, a Richard, Goku Dios, Dayen, Chema, Edgar, Radical, Rubica y El Morrito. Vamos, chicos. Un gran like y a correr. Sed buenos. Pero va, el lío. Dice Saxe, ¿cuándo termina el directo? Pues no nos quedará mucho, mucho, mucho. ¿Eh? Hola, Alejandro. Hola, Supadupa, que no te había visto. Dice Alejandro, me has defraudado. Lo siento, compañero. No sé por qué. Primero, diles por qué. Dos, uno, vámonos. Vale, vale, vale. Vamos, chavales. No, intentar, no tocaros, sed buenos y no golpearos. Ahí está, vale. Me pongo primero sin golpear a nadie. Vale, bueno, Richard me da un trocecito de amor. De cariñito. Sí, de cariñito. ¿Eh? Vamos, vamos. ¿Cómo que no te ha llegado la invitación a la carrera? Falta Nico, Jenny. Nico, únete a mí, porque yo te la he enviado. Si no, ahora te invito, Nico. No. No, dice Nico, ¿qué falta? Tú lo has invitado. Uh, madre mía. Vale, no, Alejandro, al final, no sé si estabas viéndome en Twitter, no pude al final hacer ningún directo el viernes, ¿vale? Ya dije que era por un tema familiar. Entonces, si te he defraudado, lo siento, pero la familia es más importante que el YouTube. Vamos allá. Y seguimos primero. Vamos a ver si no me cojéis, ¿eh? Aunque está puesto en alcance. Sí. Hombre. Vale. Nico, vale, Richard no sé por qué se ha ido. Se ha ido de la carrera. Me han dado, ¿eh? Juanfrey, me han dado, ¿eh? ¿eh? No, es que he sido yo quien te he dado, pero ¿por qué me han dado? Mira, ¿quién es el que va dando? Pero, al menos, incumbrada, puede ser. No sé. Vamos, Nico, ahora en cuanto llegue te invito. Pero, tío, ¿cómo eres tan guarro? Jódete. ¿Quién has quedado? ¿Ese es el morrito? Sí. Ese es Ángel, Ángel, el hater, ¿eh? Ángelito, Ángelito. Vale, vamos allá. Yo voy a seguir corriendo y comiendo patatas. Dos cosas, Ángelito, tú también. En el momento, creo, pero los tengo ahí, ahí, ¿eh? ¿pero por qué eres tal hijo de puta? ¿Pero por qué vienes a por mí desgraciado? Encima llevas un puto lacer, flipas. Vamos, vamos. Vamos. Vámonos. Cuidado a mí que si es un hater que flipas. Mira, ves que lo ha hecho. No. He llegado a segundo. ¡Suuu! Pero sí, pero sí, me lo ha cruzado. Y encima un lag que flipas, o sea... Es lag. No me gustan los haters, no me gusta la gente que hace trampa en las carreras. Voy a repetir, pero en la siguiente no te voy a invitar. No sé, es lag. Es lag no. Es bonito. De verdad. Vamos a ver. a invito yo a Nico. Vale, si no, invito yo a Nico a seguir allá. Ángel Calicto 440 es. No sé quién es, pero... Ok, Alejandro, espero que lo entiendas, pero la familia es más importante que cualquier cosa. Pero vamos, que aquí también... Yo. Por fin. Mira, mira, Nico. Por fin. Un like. Vamos, chicos, un like que la carrera es mía. ¿Qué me pido? Rubica. Oh, qué bueno, Rubi. Repetir. Vamos a darle a repetir, ¿vale? Moto, ¿no? Moto, Moto. Yo decida más de llegar a preguntarle o sí. 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 Sí, mejor. Son muchos, somos mujeres. Son muchos y... Y una cosa es que me ha hecho todo tres veces, o sea, que me hacía la policía. Ya está. En contacto. Punto, ya está. ¿Cómo va? Cada vez somos más en los directos, chavales. Madre mía. Ya sabéis que si me seguís en Twitter, yo voy anunciando en los anuncios cuando jugamos en los directos con suscriptores, ¿vale? Y si luego, pues queréis tener un recordito de vosotros viéndoos jugar en un vídeo, os unís. Vale, vamos a ver. ¿Está Nico? Sí, ¿no? Nico, vale, Nico sí que está. Vale, vamos a ver. ¿Qué va a ver? Vale. ya está. Vale. ¿Quién ha invitado a más gente? Bueno. O dejo que sea una Rafa y le doy. Vale, vale. Perfecto. Yo creo que Rafa tiene que ser alguien que también está viendo directo con algún suscriptor. Vale. Vale, Rafa, bienvenido ahora. No te vamos a echar ni vamos a dar las pulsaciones. Vale, compañero. Venga, ser limpios. No. Aunque ahora vais a ser no que decir. Vale, vamos a ver. ¿Qué ha puesto? Actuar a la hora del día. Perfecto, vale. Vale, aquí, libertad de elección. Mira, karma, carmaliense hay con su nivel 12. Grande carmaliense. ¡Sum! Vale, bueno, sé que ahora mismo nadie escribe en el chat porque estáis todos aquí jugando con nosotros en directo. Solo espero que tengáis el directo abierto, pedazo de gente buena. ¿Eh? Vamos a ver. Y aquí tenemos a Juanfri, carmaliense, guapo carmaliense, Goku de Dios, Dayen, Rubica 21, Chema 678, Nico Xtreme, Radical GTA 5, Edgar Killer 18421, el morrito MX2 y el servidor. Así que, adelante chicos, vamos a ir. ¡Y un perrito! ¡Yuhuu! Vale. ¡Qué moto más fea! ¡Suerte! Yo me voy con la moto esta. ¿La has jugado, eh? Bueno. La verdad es que se ha un recorte. Yo no cambio mi bati. ¡Vamos, vamos! Me ha dado mucha alegría como me ha dado la moto. ¡Venga, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! Vale. Parece que mi moto va cogiendo la de Juanfri a la Shotaro. ¿Vale? Yo voy con la Capuchón Dragstar. ¡Correcto, eh! Y Juanfri va con la Shotaro. Y parece que poco a poco lo vamos pasando, ¿vale? Poco a poco. Pero ahí viene Goku Dios con una bati que te queda. ¡Te cagas! ¿Vale? Y nos va pegando un repaso aquí a todos. Goku Dios la tiene trucada. La metió a un sido de mi trozo. ¡Voku! ¡Eso no se puede hacer, Goku! Pero te lo permitimos. Te lo permitimos hoy en día de carrera. Vale. ¡Vamos para allá, chavales! ¡Voku, ya no me ha elegido a la Shotaro, güey! ¡No corre! A Shotaro para coger rebufos. ¡Vamos, vamos! Pero mirad qué bonita tengo mi moto. Vale, vamos para allá. Vale, 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 vale. ¡Vamos, vamos, chicos! Os veo ahí, ¿eh? En vuestras pantallas. Vale, vamos de allí. ¡Suuu! Mira, Jenny, ¿cómo me pasa? Hostia, las batis van, ¿eh? ¡Uy, hombre! ¡Hombre! ¡Van mejor, eh! Ya te lo he dicho, las batis la mejor. Sí, pero cuando no coger rebufos la mejor. Vale, vale, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, Nico! ¡Suuu! ¡Guau, guau! Pero escucha, mira qué pasada me acaba de dar Jenny, ¿eh? ¡Todo, esto! ¡Vamos, Nico! Vale, Rubi, caba, octava, radical séptimo. ¡Vamos, porque tu trabajo me pasa, pero vamos! ¿Otra? Aquí también, si está aquí. Nico, ¿eh? Va, del cabrón. Mati, te pillo de la miel, ¿eh? Va tope. No, no, no. Me quita la plaza, Nico. Mira, me va a pasar nada, ¿eh? Mira, 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 ahí está el cabrón. ¡NICO! ¡Qué cabrón, desgraciado! ¡Qué buena! ¡Qué cabrón! ¡Bueno! ¡Qué cabrón! ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno! Vamos a hacer la última. Categoría súper igual que antes, sin contacto para repetir lo mismo de antes. ¿Eso vale? ¿Puedes vivir la última? ¡Venga, va! ¡Sí! ¡Venga, va! ¡Buena, Goku, Guai! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Las batis al poder, eh, chicos! ¡Las batis al poder! Vale, vale. Vale, vamos. Pues a mí que me gustan, ¿eh? Estas patatas. ¡Repetid! Pues a mí que sea. ¡Mmm! ¡Mmm! ahora ha sido antes con los coches han tirado dice terrorista salir porque compañero vale sigo leyendo por aquí a ver dice salir luego dice a mí a veces me derrapa el coche y no controlo si no más nada dice school porque no estoy yo sino no para darle hasta que deje en paz a jenny gracias es cool grande tío y técnico que ella hija como la mentira vento para todo el directo en el mar y ver aquí mira cómo viene mira patata perro tira vamos al lío un hábito vamos al lío bueno yo voy a peinar un poco que llevo por el gorro una hora y media que ha sido sola tenía las orejas calentitas esto y ahora vamos a empezar de derecha a izquierda tenemos al morrito mx2 a radical gta 5 a rafa 82 lp goku dios rubica 21 carmar y el c03 edgar killer 18421 a dayer tenemos a nico extrem tenemos a juan free magic y a un servidor así que dejadnos un pedazo de like suscribiros si no lo estáis compartir el directo el de estos chicos también y vamos a empezar esta carrera al lío al lío niño dice ángel calixto que se va chao gracias por haber estado compañero nosotros también muy última carita y nos vamos del directo mañana nos espera un gran día y este muchacho le espera un viaje hasta murcia vamos vamos chico guay en ti va sobre mojado si vale cuidado que no puede patinar el coche y ya a la mierda Vale, como veo Vamos todos aquí Con coches potentes Vale Guau, me voy a pasar Vamos Es que el color verde corre más, ¿sabes? El color verde corre más No lo sabía El verde corre mucho ¿Pero qué pasa? ¿El teórico es el más lento o qué? Sí Vamos, vamos, vamos A ver, y sigo leyendo por aquí Y, ¡epa! Su, buena Dice el castillo Pérez Ganó Es Goku Dios Sí, Aldo, ganó Goku Dios y bien merecido Se lo ha currado, ¿eh? Sí, sí Vale, vamos a ver, por aquí Vamos, Goku Ganaba séptimo, pero puede remontar, compañero Venga Os ha ido asesino mortal que estaba modo observador Mirad que a gustito tengo aquí a Kira Que está aquí echada Ni se mueve Ni se mueve la tía Vale, vamos, vamos, vamos Que me tiene Juanfri Me tiene, me tiene Estamos ahí a la par Vamos Venga, chavales, vamos, vamos, vamos Que nos pasa Juanfri Que nos pasa Juanfri Su, su, vamos Vale, 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 vale Vale Estamos ahí en línea No me coge Juanfri No me coge Juanfri Ganador de la última carrera en el directo Bien, Kira Hemos ganado Hemos ganado, tía Vamos, besos Lo celebramos Se ponen las botas conmigo Ole, ahí Muy bien Ahí todos los coches ahí flotando Bueno, chavales Pues Yo creo que ha estado bien el directo ¿Verdad? Sí, sí Es un ratito guay Es un ratito directo, chavales Ahí está Como dice Jenny Hemos estado en triple directo Ahora luego modificaremos Todo lo que son Los comentarios De la descripción del vídeo Vale, os pondré el canal De este señorito Su Twitter El canal de esta señorita Su Twitter, ¿no? Porque lo tiene privado Vale Y nada Agradeceros que hayáis estado Que hayáis pasado Dejar un gran like en esta carrera En el vídeo Y ya sabéis Si os gusta el canal Suscribiros Si no os gusta No pasa nada Y agradeceros que hayáis estado En el día de hoy Con nosotros Así que Yo por mi parte Adiositos chicos Adios Adios Y gracias a todos Adios Adios Hasta luego Nos vamos a modo libre Chao, chao Adiosos Adios 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 Adios